La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues rápidamente nos vamos con Javi Jiménez, que muy de tenis también. Javier Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí calentando, sacando las raquetas de la bolsa ahora mismo, peloteando un poquito, en fin. Bueno, porque el fin de semana no tienes tenis precisamente. No hay actividad en el mundo del golf en la Federación de Madrid. Estamos muy atentos con Gonzalo Fernández Castaño, que no está brillando tanto como ayer. Ahora mismo ocupaba el puesto 43º en ese Tour Championship. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en el TPC de Sauras, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Esperemos que lo de ayer no fuese un espejismo, que Gonzalo le dé tiempo a ponerse las pilas, a recuperar. Desde luego, este fin de semana todo el mundo pendiente de lo que haga. Segunda participación del madrileño en este torneo tan importante. El quinto grande, dicen que es. Si no, vamos, en dinero el primero, ¿eh? Exactamente, en dinero el primero con diferencia. Pero bueno, a ver si es verdad que conseguimos tener una buena actuación allí por parte de Gonzalo. Y bueno, ayer desde luego, de momento ya nos dio mucha alegría, mucha satisfacción. Nos puso a todas las pilas para estar muy atentos durante el fin de semana. Y yo supongo que no nos va a desfaudar. Es verdad, tenemos presencia también de madrileñas en Turquía, donde hoy no ha habido ni gol ni nada. Agua, ¿no? Sí, hoy agua y compritas, ¿eh? He hablado con las chicas y con la Berto Dónica que está allí. Que nos traigan algo, que nos traigan algo. Ha dicho que traigan algo, que aunque sea caro es suficiente. Ya está, ya está. Nos da lo mismo lo que sea, ¿no? Así es que se han ido, por eso se han aprovechado el día para hacer compras, para hacer un poco de turismo. No han podido ni siquiera entrenar, porque la cancha de práctica estaba implaticable. Y el patín, pues imagínate. Así es que, bueno, pues han empezado el día, te digo, paseando por Antalya, por Belek. Y bueno, pues lo han pasado bastante bien, la verdad. Bueno, bueno, pues nada, vamos a ver. ¿Cuándo tenemos la primera prueba? ¿La próxima prueba del circuito de Madrid, Javi? Que ya la estoy echando de menos. El lunes ya, lunes ya. Ah, bueno, menos mal. Estamos todos deseando. Menos mal, menos mal. Un ancho muy largo este parón, la verdad. Bueno, pues ya el lunes, en el Robledal. Hombre. Un campo muy intenso también. Sí, muy especial. Así que, muy especial, efectivamente. Vamos a ver cómo se dan las cosas. En fin, los mejores del ranking van a salir a última hora del día. Con lo cual, bueno, pues la jornada se va a prolongar bastante. Claro. Lo va a hacer allí casi, casi, casi de noche. Sí. Pero bueno, va a ser un día interesante. Desde luego, teníamos ya muchas ganas. Y a partir de ahí, pues vamos del tirón, ¿eh? La siguiente cita es Layos. Sí, ya nada, ya no hay parones. Ya no hay parones. Bueno, pues nada, que lo disfrutes. Aquí lo vamos a ir contando, claro que sí. En este espacio que tiene Radio Marca, por supuesto, para la Federación de Gol de Madrid. Que tiene muchos proyectos y muchas cosas que iremos contando. Y torneos y actividades para todos. Para todas las edades y todas las categorías, Javi. Sí, sí, sí. Pues aquí lo contaremos. ¿Alguna cosa más nos dejamos o no? Nada, sigo con la raqueta aquí. A ver si pongo las cuerdas bien. Venga, venga. Nadal y Jiménez, igual una final en la caja mágica. Ya veremos, ya veremos. Javi, un abrazo fuerte. Hasta mañana. Un abrazo, te chao.